Realmente los pies, separamos piernas, lo que voy a hacer es moverme lado a lado. Me quedo en una, estiro una pierna y la mantengo. Cambio. Bien, pierna izquierda, pierna izquierda, rodilla arriba. Bien, mano en cintura ahora, mano en cintura y pierna izquierda, rodilla arriba. Ahora usa el brazo derecho, brazo derecho y rodilla arriba, rodilla arriba, brazo derecho, brazo derecho, pierna y brazo, mira, pierna y brazo. Usa el brazo, usa el brazo, que se conectó, Eidan ya. Bien, cambiamos, pierna derecha, sí, pierna derecha, pierna derecha arriba, suelta los brazos, suelta los brazos, suelta los dos brazos. Suelta los brazos y el otro brazo, rey. De mano en cintura. Izquierdo. Mantén siempre el pie hacia adelante, estalón hacia adelante, estalón hacia adelante. Ahora, usa el brazo izquierdo, aquí. Usa el brazo. El brazo izquierdo y pierna derecha. Pierna derecha, brazo izquierdo. El otro brazo, Samuel, sube rodilla derecha y el otro brazo hacia arriba. Sube el otro brazo hacia arriba. El otro brazo, esa pierna y el otro brazo, sí. Sube el otro brazo cuando subas la pierna. Como cuando uno camina, uno camina así. ¿Me está gritando? ¿Sí? Bien. Bien. Ahora vamos a hacer brazos y piernas simultáneamente. ¿Cómo va a ser? Cruzado. Crúzalo. Crúzalo. Perdón, es que crúzalo. Crúzalo. Ahora los brazos, en vez de ir a las rodillas, ahora van al frente. Ahora van al frente. Al frente de ti, al frente de ti, mira. Inclina el tronco hacia adelante ahora. Inclina el tronco hacia adelante y sube las rodillas. Inclina el tronco hacia adelante. Ahora ponte derecho. Derecho. Bien. Todo esto es para entender algo. Sencillo. Mi mano derecha va con mi pierna izquierda. Mi mano izquierda va con mi pierna derecha. Siempre voy a caminar cruzado. Cuando yo mueva esta pierna, muevo este brazo. Cuando yo mueva esta pierna, muevo este brazo. Ok. Yo camino así. ¿Sí? Porque si yo camino con la misma pierna y el mismo brazo, ¿cómo camino? Así. ¿Sí? Y yo me desplazo cruzado siempre. Me desplazo siempre cruzado. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hacer ejercicios que son específicos para mejorar la técnica de carrera. ¿Ok? Y a partir de ahí vamos a empezar a hacer variantes. Dame por esto más atrás. Verme mejor. ¿Ahí me ven bien? ¿Qué haces para el cuerpo? ¿Se ven bien? Sí. ¿Se ven bien, Samuel? Sí. Sí. Eira, ¿me ves bien ahí? Sí. Bien. Empezamos. Pierna extendida. Va a estar rodilla extendida. ¿Sí? La rodilla no se flexiona. Esto es flexión, esto es tensión. Pierna extendida, mano en cintura y voy a hacer salticos. Salticos. Cuando suba, mantengo la pierna un poquito. Mantengo la pierna un poquito. Mantengo la pierna un poquito arriba. Mantengo la pierna un poquito. Bien. Empezamos a trabajar por tiempo. Nos fuimos. ¿Pero qué es como ya? ¿Ahí ven? No, sí, no. No, sí, no. Solamente una taza. ¿Es una sola? Sí, ya. Ah, es su coordinación. Eso, es lo mismo. Eso mismo. Cambia, cámbialo. Cambia ahora el pie. Ah, sí, no. Cambia de pie. Tengo otro pie acá. Mirá. 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 Mirá como se vea de lado. Eso, dale. Es coordinación. Al principio cuesta, pero ya uno se acomoda. Dale. ¿Ves? Ya, viste. Es para ti. Dale. Mirá, ocho. Mano en cintura. Tiempo. Bien. Esto es para ir dominando pierna derecha, pierna izquierda. Ahora vamos a hacer lo mismo, el mismo patrón de movimiento, pero abrimos la pierna lateral. Muy bien. Abrir la pierna lateral significa manos en cintura y hago esto. Hacernos en centro. Hacernos en centro. Rodilla siempre extendida. Y es suave el movimiento. Suave. Preparados. Preparados. Ya. Son treinta segunditos. Vamos. Bien. La pierna esta la dejo ahí mismo. Miren. Esta pierna apenas la levanto y la vuelvo a dejar ahí mismo. Vamos. Cinco. ya, cambio de pierna, preparados, cambio de pierna, cambio de pierna ahora, igual el mismo movimiento, practica, porque el cerebro cambia, preparados, ya, un solo pie abre, un solo pie, uno solo, Erick, mira, esta pierna queda ahí mismo, quedan cinco, tiempo, bien, bien, todos estos son ejercicios para ir dominando nuestro control sobre las piernas, vamos a hacer uno que tiene que ver ya con la zancada de carrera, ok, hacemos una pierna primero, luego la otra, igualmente manos en cintura, manos en cintura, para después luego ir incorporando los brazos, empiezo con una pierna adelante y una pierna atrás, una pierna adelante y una pierna atrás, y tengo que tener buena separación, porque si tengo esa separación, tengo mejor balance, ok, separación de las piernas para mejor balance, manos en cintura, y que voy a hacer, uno, me regreso, subo rodillas, dos, me regreso, subo rodillas, tres, me regreso, subo rodillas, cuatro, me regreso, 30 segundos, preparados, manos en cintura, manos en cintura, manos en la cintura, pierna atrás, pierna atrás, pierna izquierda atrás, pierna izquierda atrás, y subo rodillas con fuerza y la tiro al frente, preparados, ya, dale, y atrás, sube la rodilla lo más que puedas, sube la rodilla lo más que puedas, eso es, Samuel, atrás, y de una vez, hacia adelante, adelante, eso es, ahora más fluido, en un solo movimiento, en un solo movimiento, subes y atrás en un solo empuje, subes y atrás en un solo empuje, métele, ahora ritmo, eso es, tiempo, cambio, preparados, ya, la otra pierna, adelante, y de una vez, atrás, dale, adelante, y atrás, manos en cintura, rodillas arriba, bien, Eric, manos en cintura, bien, Edan, sube esa rodilla, adelante y atrás, adelante, tiempo, bien, ahora, voy a hacer elevaciones laterales de rodilla y elevaciones frontales de rodilla, ok, voy a pasar al nivel de una vez dos, para no hacerlo separado, ¿cómo va a ser? Estoy acá, lateral, frontal, lateral, frontal, lateral, frontal, ok, este sí lo hacemos en 40 segundos, bien, manos en cintura, subo lateral, subo frontal, lateral, frontal, preparados, preparados, ya, mano en cintura, sube lateral y sube frontal, eso y frontal, eso es, bien, Samuel, lateral, frontal, bien, Eric, lateral, bien, Edan, mueve el otro pie, Edan, mueve el otro pie, mueve los dos pies, el otro pie, apoyo un poquito, eso, vámonos, mira cómo es, lateral, frontal, este pie, solamente levanta un poquito, para adelante, bien, sale, tiempo, cambio, cambio de pierna, preparados, ya, vamos, sube, mira, rodilla a un lado, a un lado, al frente, no hace falta saltar, miren, yo estoy caminandito, 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 yo no estoy saltando todavía, no hay que saltar, es caminando, simplemente que esta pierna, yo la levanto, la levanto, la levanto, para apoyar, para tener balance, miren cómo levanto yo mi pierna, quedan tres segundos, tiempo, bien, ahora, comenzamos, con un poquito de más fuerza, en las piernas ahora, voy a empezar, busquen un zapato, un zapato, por favor, un zapato nada más, o una chola, para que puedan poner la rodilla, un zapato, o una chola, o una chancleta, como le llamen, para poner la rodilla, bien, van a poner la rodilla izquierda, en el zapato, déjame, alejarme yo un poco, más bien dejarlo así, rodilla izquierda, en el zapato, si, el otro pie, en frente, ok, el pie que está aquí, está apoyado en punta, así, si, yo lo apoyo en punta, yo no lo dejo aquí, acostado dormido, miren, en punta, aquí, apoyo en punta, y que voy a hacer, manos en cintura, uno, y abajo, dos, y abajo, nos fuimos, treinta segunditos, preparados, manos en cintura, manos en cintura, hagan una buena separación de las piernas, y las rodillas, si está muy pegada, cuesta mucho, separa la rodilla y las piernas, para que pueda tener mejor balance, preparados, ya, arriba, cuando subas, salta, papá, Samuel, cuando subas, salta, eso, y abajo, arriba, puedes poner el zapato, para que la rodilla no moleste, pon el zapato lateral, si quieres, o frontal, así como lo tengas, bien, la rodilla, va el zapato, arriba, apinquen bien el pie, de adelante, arriba, tiempo, cambio, es normal que ahorita nos cueste, es primera vez que estamos empezando técnica de carrera, así que no se preocupen, preocúpense por hacer lo mejor que pueden, manos en cintura, y hacia arriba, preparados, ya, pon el pie más adelante, y dan el pie más adelante, vamos a ver, Samuel, no te veo los pies, Eric, pero ahí vas, bien, ahí, si vas, ahí está mejor, pon el pie más adelante, Eric, ahí, pon el pie más atrás, bien, 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 hacia arriba con fuerza, en esa pierna de arriba, la pierna de adelante con fuerza para arriba, bien, vamos, quedan cinco segundos, más adelante el pie, Eidan, si lo pones muy atrás cuesta, tiempo, bien, ahora lo que vamos a hacer es llevar el talón al glúteo, de manera rápida, te molestó la rodilla, Eidan, no te pegue, si te molestó la rodilla, lo que tienes que hacer es, decirme, y ya buscamos una solución, si ponen el pie muy pegado a la rodilla, si no lo pones a separado, pasa eso por el ángulo de inclinación, ¿sí? Eso se te pasa ahorita, bien, vamos al siguiente ejercicio, voy a llevar el talón al glúteo, ¿cómo va a ser? estoy acá, manos en cintura, pierna de adelante y pierna de atrás, y hago esto, pero miren, mira, Eidan, mira las piernas mías, mira mis piernas, se para las piernas, si, una pierna de adelante y una pierna de atrás, Samuel, Erick, estoy mirando al frente, yo estoy mirando al frente, miren, tengo una penalti, una pierna atrás, mano en cintura, mano al frente, y miren, hago esto, miren cómo se ve, ok, preparados, preparados, ya, vamos, después que lo domina, le da seguido, talón al glúteo, estoy acá, talón al glúteo, vale, parece sencillo, pero, tiene su, su truco de balance, cuando agarren el balance, va a ser rápido, tiempo, cambio, preparados, las puntas al frente, los pies mirando al frente siempre, ya, usa el balanceo de tu cuerpo, hacia adelante y hacia atrás, para que puedas tener mejor apoyo, eso es, cuando pongas el pie atrás, te impulsas hacia adelante, para que el talón vaya al glúteo más fácil, bien Samuel, bien Erick, talón al glúteo Erick, apoyen en punta del pie atrás, talón al glúteo, Aidan, vamos, balanceen su cuerpo, balanceen su cuerpo, yo estoy balanceando mi cuerpo, si, balanceo mi cuerpo hacia adelante y hacia atrás, empujo y hacia adelante, si, mi mano en la cintura, tiempo, bien, ahora, en la pared, en la pared, voy a apoyarme en una pared, subo una pierna, y lo que va a hacer es, subir, apoyo y subo, apoyo y subo, ok, simplemente en la pared, estoy acá, bajo y subo rápido, como si tuviera eso caliente, bajo y subo rápido, bajo y subo rápido, bajo y subo rápido, subo la rodilla, la bajo y la subo rápido, la rodilla al frente, y pisa en punta de pie, ok, preparados, preparados, ya, como si tuviera caliente el piso, subo la rodilla de una vez, piso en punta con los dedos de los pies, y subo en punta de la piso, y subo en punta de los dedos de los pies, hace contacto con el piso, y subo de una vez, sin mover el tronco, simplemente las piernas, eso es para ir memorizando, cómo va a ser nuestra reacción al subir las piernas al correr, quedan tres segundos, tiempo, cambio, ya, subo y baja esa pierna, bien, tronco firme, tronco erguido, Erick, no muevas, no estuvas y bajas el tronco, Erick, mantén el tronco ericito, sola pierna, pisa y sube la rodilla, pisa y sube la rodilla, bien, Eidan, sube y baja, sube y baja, vamos, ahí veo las piernas, bien, quedan tres segundos, tiempo, bien, quieren tomar agüita, tomar agüita, tomen agüita un poquito si quieren, bien, vamos a la parte ahora más dinámica, volvemos al inicio, pero ahora va a ser más dinámico, voy a tener manos en cintura, y voy a hacer salticos con las puntas al frente, ¿sí? puntas al frente, se va a ver así, de espalda, se ve así, ¿ok? son 30 segunditos, preparados, ya, empezamos, bien, salta, 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 fuerza en los tobillos y en los dedos, los pies, fuerza en los tobillos y en los dedos de pies, bien, bien, quedan 10 segundos, bien, tres, tiempo, ahora, voy a estar haciendo skipping con una sola pierna, normalmente uno hace skipping así, ahora va a hacer skipping con una sola pierna, esta pierna, esta pierna, la de atrás, no hace nada, yo pongo mi mano aquí en cintura igual, ¿sí? miren cómo se ve de lado, esta pierna, esta pierna no se mueve hasta arriba, ¿ok? skipping con una sola pierna, preparados, preparados, 30 segundos, ya, bien, ahí, no tiene que ser rápido, sino coordinado, bien, Samuel, sube la rodilla, sube la rodilla, sube la rodilla, sube la rodilla más, súbela, ahí, bien, Eddy, bien, 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 ahí vamos, tiempo, cambio, cambio de pierna, preparados, ya, pisa y sube, mira, bien, aquí empezó la llovedera, dale, tiempo, bien, ahora, vamos a hacer un combinado, vamos a avanzar en la progresión, hacemos una progresión un poquito avanzada, vamos a ir, talón al glúteo y rodilla arriba, ¿cómo sería? mano en cintura, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ok, no hay que trotar, simplemente es, talón al glúteo y rodilla arriba, preparados, ya, rodilla arriba y talón al glúteo, eso es, mano en cintura, mano en cintura, mano en la cintura, para que no se me desarmen, mano en cintura, mano en cintura, control del cuerpo, tiempo, cambio, ya, 20 segunditos, vámonos, talón atrás, rodilla arriba, rodilla arriba, bien, talón atrás, rodilla arriba, preparados, ya, bien, vamos con un poquito de salto ahora, para fuerza, de pierna, un poquito de balance, va a ser así, bien, mano en cintura, salto, nos fuimos, 20 segunditos, preparados, ya, bien, ya se lo conocen, ya se lo conocen, lo hemos hecho antes, vamos, 20 segunditos, tiempo, repetimos el mismo movimiento, pero agregamos un skipping, como sería, mano en cintura, bien, bien, preparados, nos fuimos, ya, salta lateral, skipping, salta lateral, skipping, bien, 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 dale, 3, 2, tiempo, ya, ahora, mano a punta de pie, ¿cómo sería? bien, 30 segunditos, mano a la punta de los pies, preparados, ya, mano a la punta de los pies, sube la pierna, sube la pierna al frente, empuja con la mano a tu pie, vamos, saltando, saltando, sáltame, salta, sáltame, sáltame, dale, ya nos queda poco tiempo, vámonos, vale, sube, 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 trotando, vale, vamos a poner aquí pantalla grande, a ver, para compartir pantalla, que se vean todos ustedes, como que no me voy a dejar ver pantalla completa, nada más ustedes ahí, bien, ahora vamos a hacer rodilla extendida, ok, rodilla extendida, ¿cómo va a ser? estoy acá, rodilla extendida, rodilla extendida, y mis manos van a la rodilla, mis manos, toca mi rodilla, mis manos van a la rodilla, preparados, preparados, ya, subo la pierna, y mis manos a la rodilla, cruzada, Samuel, cruzada, tu mano izquierda, toca tu rodilla derecha, eso es, sube la rodilla, Aidan, sube la rodilla, sube más la rodilla, Aidan, sube más esas piernas, bien Eric, bien Samuel, mejor Aidan, sube, sube, tiempo, bien, ahora, hacemos saltos, ok, saltos con dos pies, paralelos, paralelos quiere decir uno al lado del otro, sí, uno al lado del otro, paralelos, voy a hacer esto, mano en cintura, me agacho un poquito, salto, aterrizo y me quedo, aterrizo, me quedo, mano en cintura, salto un poquito, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ok, cada vez que aterrice, cuento tres, y avanzo, preparados, arranco el tiempo, ya, fuerza hacia arriba, fuerza hacia arriba, coordinen sus piernas, mano en cintura, mano en cintura, bien Samuel, bien Aidan, flexiona rodillas y salta, bien Eric, ahí, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, dale, recupera, uno, dos, tres, no tan seguido Eric, dale, quedan siete segundos, vamos, empuja con los dedos de los pies, fuerza en los tobillos, tiempo, bien señores, vamos, estiramos un poquito, pierna atrás, cambio, apoyo talón y abajo, apoyo el talón, de mis pies y abajo, apoyo el talón y abajo, cambio, separo piernas, y abajo, a la derecha, cambio, cambio, entrelazo los dedos, los entrelazo y esquilo al frente, arriba, a un lado, al otro, bien señores, nos vemos mañana muchachos, gracias por asistir, cuídense mucho, oyeron, cuídense mucho, cuídense, chao, ya mañana trabajamos fuerza de brazos, saludos, 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 cuídense, chau, 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 papá, que estés bien, mént, acá, no, 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 Gracias.